El Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Gustavo Rodríguez Junquera, dijo que de enero a octubre han abierto 887 expedientes de queja, y de esos 410 son iniciados por mujeres quienes ven violentados sus derechos. Lo anterior lo dijo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, indicando que las dependencias más señaladas son las Direcciones de Seguridad Pública, Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Educación. Hemos aperturado 887 expedientes de queja, y de esos 410 son iniciados por una mujer, y los rubros son por ejercicio indebido de la función pública, lesiones y detención arbitraria principalmente. En relación a los expedientes, Rodríguez Junquera señaló que de los 887 casos, 325 han terminado en recomendaciones. De estas, el 56% son contra Direcciones de Seguridad Pública Municipal, el 11.69% contra la Procuraduría General de Justicia del Estado, y el 8.92% contra la Secretaría de Educación. Añadiendo que al corte de octubre, el 98% de las recomendaciones han sido aceptadas y acatadas por las dependencias, asegurando que existen cambios positivos en la Procuración a favor de los derechos, no solo de las mujeres, sino de la ciudadanía en general, y espera que esa tendencia se mantenga para cerrar el año con un alto porcentaje de recomendaciones acatadas. Javier Lara, Zona Franca.